El Congreso de la República creará la Cátedra de Música para los grados de preescolar y básica primaria, ya que a través de las ondas sonoras se formarán niños con valores, disciplina y emprendedores. Hoy en día la problemática de nuestros niños jóvenes y adolescentes es que no tienen que soñar. Un niño sale de su colegio en un barrio humilde y se va para la calle y lo primero que es son drogadictos, de violencia, pero no. ¿Cuándo va a poder ser un artista, un deportista, si nos llevamos las oportunidades a esos sectores? Esta iniciativa es una iniciativa muy positiva porque nuestros niños desde sus colegios, desde sus escuelas, van a poder estudiar en el tema de la música. Son más de 5.000 los jóvenes que egresan de las facultades de música y no encuentran una oportunidad laboral. Con la iniciativa se busca abrir mercado a esas 5.000 personas cesantes, quienes podrán trabajar en la parte docente, transmitiendo sus conocimientos a los alumnos de preescolar y básica primaria en momentos en que el gobierno de Iván Duque impulsa la economía naragna. Formarse uno musicalmente, pertenecer a un coro, dominar un instrumento, participar en la construcción de espectáculos o en la grabación de discos, de canciones, pues es una experiencia muy útil, pero bastante costosa y sobre todo los maestros actuales no están muchos formados en música. Entonces, lo que se trata es de emprender un proceso donde gradualmente habrá cada vez más jóvenes que tienen conocimientos de música, toman cursos de apreciación musical y le ayudan a la sociedad a guardar su memoria musical y a fomentar la creatividad. Creo que cuando la gente se habla con música se entiende más fácil. El proyecto de ley fue aprobado en la comisión de forma unánime, sin encontrar oposición. Fue así como el senador Leonidas Gómez del Partido Polo Democrático lo calificó de positivo. Me parece altamente positivo que se apruebe una cátedra de música como incentivo a la cultura general de los estudiantes. El proyecto de ley que reconoce a la música como instrumento de transformación social pasa a la plenaria de Senado la próxima semana. Gracias.